Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde te voy a compartir los 10 mejores juegos parecidos a Fortnite. Fortnite Battle Royale se ha convertido en un juego increíblemente popular por su calidad incuestionable y legión de fans que lo juegan. Es difícil encontrar juegos similares que sean de calidad, pero de que los hay, los hay. Ya sea que posean una estética bien similar o incluyen mecánicas de construcción, existen varios juegos parecidos que merecen la pena probar. Pero antes de comenzar quiero saludar a mis panas que comentaron el video anterior. Zaira Tolosa, Edso F. Naf, Ronaldo Molina, Jesús Eduardo García Almanza, Piero Quispe Vásquez, William A.R., Son Goku Ultra Instinto Dios, Juan Daniel Zaragoza, Damián Mancilla, Diego Arriaga, Rey del Cot, Cristian Ajquejai, Jerónimo Bazani. Y por ahora pues son todos, si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Antes de comenzar gente quiero invitarlos a que visiten mi sitio web, el cual va a estar en la descripción de este video, ahí van a encontrar estos juegos para que vayan y los descarguen. www.julberpro.com Así que date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Ahora sí gente, sin más spam a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos parecidos a Fortnite, debes quedarte por qué te encuentras en el video correcto. Número 1. Rim Royale. Rim Royale es un juego multiplataforma y gratuito que sin ser un referente de los Battle Royale es igualmente divertido. Podrás jugar en solitario o en equipos de hasta 4 jugadores con el objetivo de ser el último en pie. Existen como no muchísimas armas y distintos tipos de equipamientos. Un punto único de este juego es su sistema de crafteo con el que podrás mejorar ítems a costa de otros. Otro aspecto diferenciador, uno bien gracioso, es que al caer eliminado te convertirás en una gallina muy grande. Si tras unos segundos sobrevives con éxito en esta forma, volverás a tu personaje y podrás seguir jugando. En este juego los personajes tienen distintas clases, cada una tiene habilidades específicas y tiene mayor pericia con determinadas armas y equipamientos. Todo esto le da al juego un sabor único pero con un apartado visual que recuerda mucho a Fortnite. Así que échale un vistazo. Número 2. Creative Destruction. Este juego se parece más a Fortnite en muchos aspectos gráficos, en la construcción, destrucción y diversión sin fin. El mapeado es considerablemente grande y lo interesante es que puedes hallar lugares encantados a lo largo del campo de combate. Existe más de una decena de tipos de armas repartidos entre normales y especiales para que puedas eliminar a tus oponentes a base de pistolas o con lanzallamas. Creative Destruction también incluye modos diversos de lo más variopintos acorde a su tono más desenfadado respecto a otros juegos de la compañía y del género. Si te encanta todo lo que es Fortnite, tanto en mecánicas como en apariencia, Creative Destruction es otra gran propuesta. Número 3. Rocket Royale. Si buscas un juego muy parecido a Fortnite, Rocket Royale es tu juego. En este caso, 25 jugadores se van a enfrentar entre sí, con el objetivo de construir un cohete y escapar de la isla. No es nada sencillo pues los enemigos seguro intentarán frustrar tus planes. Para defenderte y alcanzar la meta podrás crear fortificaciones, puentes y usar armas que recuerdan mucho a Fortnite. El estilo visual es parecido aunque Rocket Royale muestra unos personajes más cúbicos. Las edificaciones se pueden construir con armas y es normal que en un momento dado todo se vuelva un caos tremendo. Es importante que te fijes en los meteoritos que caen pues ellos contienen ítems necesarios para lograr la victoria. Número 4. Darwin Project. Darwin Project es un juego que presenta un aspecto muy similar a Fortnite, pero sus mecánicas poseen diferencias notorias. Para empezar solo hay 10 supervivientes en total, aunque tiene su truco. Además de los que luchan por sobrevivir también hay un jugador que hace director de show, encargado de activar trampas en el mapa. Si esto para ti es poco, los jugadores que están en el mapa no solo tienen que luchar entre sí, sino sobrevivir al frío. Los peligros son muchísimos y cada parte del mapa representa su propia amenaza. Lo curioso de Darwin Project es que también se pueden sumar varios espectadores. Estos se dedican a votar sobre a quién debe atacar el director de show y apuestan por el superviviente que creen que ganará la partida. En definitiva, Darwin Project es un buen juego que mezcla elementos de dos géneros, Battle Royale y Supervivencia. Número 5. Battlelands Royale. Battlelands Royale es uno de esos juegos del género en el que hay pocos jugadores luchando entre sí. Cada partida tiene un total de 32, los cuales se pueden juntar en duos o tríos si así lo prefieren. El punto adictivo de este juego es que cada partida dura apenas entre 3 y 5 minutos, así que la acción está asegurada. Es posible personalizar y mejorar a tus personajes con cartas. Los gráficos recuerdan a un cruce entre Fortnite y Brawl Stars, con personajes pequeños y muy cariñosos dotados de una apariencia cartoon. El campo de batalla puede variar según la partida, pero desde el principio la tormenta limita la zona apta para explorar. Casi da claustrofobia. En comparación con Fortnite necesitarás armas y buena protección inmediatamente debido al ritmo del juego. Hay que ser precisos y rápidos para sobrevivir en Battlelands Royale. De lo contrario caerás eliminado al minuto y no es divertido ser el cazado en los Battle Royale. Así que pon tus armas y personajes a punto, llama a dos amigos tuyos y dale a los demás su merecido. Número 6. 1 vs 1 LOL. 1 vs 1 LOL es un título de acción en el que vamos a participar en emocionantes batallas entre robots armados. Con varios modos de juego disponibles no solo tendremos que ir disparando a los rivales, sino que también será esencial colocar paredes para construir nuestros propios refugios. En 1 vs 1 LOL nos encontramos con un apasionante modo de supervivencia en el que vamos a intentar que nuestro robot sea el último en quedar vivo. En cada partida de este Battle Royale tendremos que disparar a los adversarios, mientras que situamos piezas para evadirnos de ello. Por medio de un apartado visual en tres dimensiones nos va a resultar muy sencillo ir identificando el entorno mientras nos vamos a desplazar a toda velocidad para no ser interceptados. Número 7. Call of Duty Mobile. El Call of Duty para celulares es un juego muy completo y más que recomendado si buscas una experiencia satisfactoria. La modalidad Battle Royale es bien adictiva, con un mapa que funciona como el escenario perfecto para la guerra de supervivencia definitiva. En este juego podrás seleccionar clases las cuales poseen una habilidad específica. Además del modo Battle Royale también posee un buen número de modos variados que apenas duran unos pocos minutos, ya sea plantar la bomba, demostrar que eres el mejor francotirador o luchar muerte a muerte por equipos. Call of Duty Mobile te da diversión sin frenos. Número 8. Call of Duty Warzone. Si tienes una buena PC y mucho espacio libre en tu disco duro o SSD, Call of Duty Warzone es uno de los Battle Royale más intensos. A lo largo del año 2020 ha gozado de buena salud y ha conseguido atrapar a centenares de miles de jugadores cada semana. Gracias a ello este es un juego en el que nunca dejarás de tener rivales a los cuales eliminar. La elección de armas y accesorios es vital y por suerte morir por primera vez nunca es el fin de la partida. Call of Duty Warzone introdujo una mecánica muy curiosa llamada Gulag. Cuando morimos somos llevados a una pequeña arena en la que luchamos uno contra uno para ganarnos el derecho a regresar a la batalla. Aunque es muy diferente a Fortnite, es Battle Royale en estado puro. Número 9. Apex Legends. Apex Legends llegó en 2019 con una tremenda y agradable sorpresa. Aunque ha perdido algo de popularidad con el paso de los meses ha conseguido una comunidad fiel y sigue sacando contenido nuevo. Está basado en el universo Titanfall, así que cualquier amante de ese juego y Fortnite estarán de hora buena. Como ocurre en Free Fire en este título también podrás elegir entre distintos personajes con habilidades y pasivas diferentes. Combatirás en partidas de 60 jugadores normalmente repartidos en grupos de tríos. Recoger loot y saber cómo moverse por el mapa son elementos cruciales en este juego y es preciso aprovechar las habilidades en todo momento. Número 10. Free Fire. Free Fire es uno de los mejores Battle Royale que encontrarás en celulares. 50 jugadores se van a enfrentar entre sí en uno de los mapas y luchan por ser el último con vida. Como es habitual en el género, pero afortunadamente Free Fire no se queda aquí y va mucho más allá en la propuesta. Por un lado están los personajes. Tienen bastante carisma, cada uno con su propia historia y habilidades únicas. Esto permite que tu estilo de juego pueda cambiar, ya sea que juegues en solitario, dúo o escuadra. Las habilidades pueden decantar la balanza a tu favor o en tu contra. Por otro lado, la cantidad de armas de fuego, vehículos y objetos hace que la diversión sea un pozo sin fin. Hay muchas maneras de abordar cada combate y es fácil encontrar tu combinación perfecta. Y si no te basta el clásico modo Battle Royale, Free Fire incluye una rotación de modos variados. Tiene de todo. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no te olvides de suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video, Facebook e Instagram. Aparte de eso, he creado mi sitio web en donde vas a encontrar todos estos juegos para que vayas y los descargues. Así que lánzate por allá, www.julberpro.com. Visítalo y platícame qué opinas. Déjame tu comentario y probablemente te vas a ganar un saludito en el próximo video. Además de darte tu buen corazón, cómo no. Sin más que agregar, se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau.